Y que pasa gente, soy Tony, estamos aquí otro día más en Dishonore, en el capítulo 3 creo ya Y vamos a recordar lo que hemos hecho hasta aquí Hemos matado al decano supremo, salvado a un tío ahí porque nos lo pidió una sirvienta De aquí donde estamos ahora Y eso nada más Ah, conseguimos nuestros poderes también Aunque no creo que los use mucho, solamente el de teletransportarse ese Y bueno, hoy voy a probar a comentar el vídeo Aunque si veis que en un momento dado dejo de hablar Es porque estoy muy concentrado básicamente Lo siento, me pasan todos los juegos, es lo que hay Y bueno, vamos a ello, volvimos aquí a la isla Y vamos a hablar con los... con la gente que rescatamos Y con la gente que ya estaba aquí Y los tíos todos que estaban aquí Y nada, vamos ya al punto ahí, los conspiradores Y a ver qué noticias Me cayeré en los diálogos Ya lo sabes Sí Ojalá el decano supremo sea el primero Lo has hecho Acabaste con el decano supremo Campbell contra todo pronóstico Sabía que eras nuestro hombre Eliminándolo causamos un gran daño al Lord Regente Y con Martin de vuelta tenemos al mejor estratega El Lord Regente tiene que estar cagándose en Dunwall Tower Sí, y tenemos el diario de Campbell Tal vez, entre estas páginas cifradas Descubramos la ubicación y el estado de Emily Colwin Nuestros esfuerzos no habrán servido de nada Si no sentamos a la legítima heredera en el trono Debemos actuar ya No hay duda de que el Lord Regente retiene a Emily Para luego presentarla Y así aparecer como un héroe consolidando aún más su regencia Como no presente pronto a la pequeña Habrá luchas internas entre los nobles Acerca de la sucesión de la emperatriz Sí, el tiempo apremia Pero ahora deberías tomarte un descanso Descifraremos el contenido del diario Y lo compartiremos contigo luego Vamos a tomarnos un sueñcito Porque es lo que nos han dicho que hagamos Aunque yo quiero proseguir Pero bueno Si ellos dicen que vaya a dormir Pues me voy a dormir Vamos a ver Otra vez en el sueño Creo que... Sí, sí Esta musiquita No, no No, no, no Me engañó la música Pues nada Vamos a bajar A ver que pone Almirante Havelock O Havelock ¿Cómo se dice? No me importa Bueno Vamos a salir Así ¿Has salido hasta por aquí? No, sí No, aquí Conozco el Golden Card No como cliente Que sí ¿Qué pasó? Hola Corvo Martin se unirá a nosotros en breve Siento que tengas que empezar el día de esta forma Los sirvientes oyeron algo anoche En los desagües pluviales bajo el edificio Será aún afligido Desgraciado No hay esperanza en esta fase de la peste Para mí no son más que cadáveres llenos de enfermedad e insectos Te agradecería que lo investigaras No vaya a ser que sea un guarda que se acerque demasiado Toma la llave de las escotillas Enviaría un sirviente Pero me temo que moriría de pánico en el acto Tal vez Piero pueda prepararte algún tipo de veneno para dormirlo Si prefieres esa opción Ah, es verdad, se me había olvidado el tío que me daba munición y armas Y me mejoraba todo A ver, el tío debería estar aquí Para arriba Corvo Amigo mío ¿Necesitas munición o armamento? ¿Quieres que te cree algo? Vamos a ver si me alcanzan los dineros ¿Cuánto tengo? 687 35 Perdón si estoy un poco resfriado porque Lo estoy Básicamente Y bueno, vamos a ver que se puede No puedo mejorar nada, ¿no? Pues nada, qué remedio Granadas Sí, ya está Suficiente ¿Esto qué es? Nada Pues nada, las cloacas otra vez Salimos de las cloacas para venir aquí Y ahora vamos a volver a bajar Para matar a gente que ya La peste ya está menos ¿Qué es? Vamos a poner unos lavallistitas A ver si esta vez no muero Como en el comentario anterior Lo agradecería mucho Para que el vídeo no dure 54 minutos Pero nada Si dura 54 minutos Bueno, que tenga que durar Estoy escuchando ¿Qué hay aquí? Voy a subir Ah, por cierto Voy a sacar a... ¿Esto qué es? Ah, vale Voy a sacar el corazón ¿Qué es lo de esto? ¿Qué es lo de esto? Tres runas ¿Qué es esto? En los sótanos que hay debajo Sabueso mata a Sabueso Y el dinero cambia de manos ¿Se podrá abrir esto? Oh Hostia, eso muerde 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 Y básicamente van quitando idalos Vamos a ver la ruptita esa Que risas Y cantan viejas canciones Ni me he fijado cuántas ruptas Con los brazos entrelazados A lo mejor tengo esta nada No me he fijado No sé cuánto es Ahí para allá ¡Fui! ¿Qué pasa eso? Se da mal Se muerde cada uno Para que me haga el tiempo Lo viento Mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me van quitando vida Los colones Los colones Hostia que no Puta ¿Qué? 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 ¿Qué pasa ahora? ¿Eh? ¿Qué? 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Esto es el otro! ¡Ah! ¡Coño! ¡Ah! 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 A ver si puedo mejorar algo. No hay tanto, tengo 5. ¿Esto qué me da? Generación de salud. Eh... A ver, ¿cuáles? ¡Uy! Para ver la seguridad de seguridad de seres vivos a través de las paredes también puedes ver sonidos visuales. Hacemos una representación visual del ruido que hace. Puedes percibir objetos útiles de sistemas de seguridad a través de las paredes. ¿Esto qué haces? ¿Esto qué me da? Un momento de avance durante una distancia más larga. Permita el control de objetivos animales durante un breve lapso de tiempo. Esto me servía antes para las ratas. Sí, porque había sitios que solo las ratas podían llegar y... Me hacía falta eso. Pero yo no me lo solía subir. Sinceramente, me da igual lo que hay ahí dentro. Hace algo que voy a dar en línea para desencadenar ejecuciones brutales cuerpo a cuerpo. Realiza el tiempo... Ah, ralentiza el tiempo durante un breve lapso. Esto me puede interesar. Bueno, en verdad tengo para dos. ¿Qué me va a subir este? No sé, no sé. No sé, no sé. ¿Qué pasa si me lo hace otra vez? Ah, ocho, ocho. 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 Aunque creo que merece la pena gastar esos ocho. Pero da igual, creo que voy a subir. Este. O este. O este. Mmm... Pa' que... Pa' que ellos no descubran los... Los cuerpos allí. Aquí. Otra vez ahí. Se ponen aquí. Se ponen aquí. Se ponen... No. Es por la... Por la cue... Por las cadenas aquellas. Ahí es. Llego. Rápido. Eh, que de cuando. Aquí. ¡Alejo! Hola. ¿Ha bajado a las cloacas? Creo que oí a un afligido por allí. Es usted un hombre muy valiente. Ha llegado el decano Martin. Ahora está con el almirante. ¿Quieren verle? Ah, ostia, que estoy en... Vale, vale, vale. Estoy en la... Eso. Bueno, no me voy a callar. Corvo. ¿Recuerdas a Martin? Antes era un decano y... Tal vez vuelvas a hacerlo pronto. Te agradezco que me rescataras. Cierto. Nos has dado esperanza, Corvo. Ya que conseguimos lo que queríamos del diario. Lo lograste. Sabemos dónde retienen a Emily Goldwyn. Justo en el Golden Cat. Qué patético. Unos baños para aristócratas. Poco más que un maldito burdel. Pero hay un inconveniente. Los parientes de Pendleton se interponen en nuestro camino. Los gemelos Morgan y Castis. No sólo retienen a Emily. Sino que poseen los votos necesarios para controlar el parlamento. Sí, los Pendleton tienen que morir. Pero lo más importante es traer aquí a Emily a salvo para que podamos protegerla. Hasta que nos hayamos ocupado del Lord Regente y su séquito. Pendleton te espera en el muerto. Perdonadme, pero voy a bajar un poquito más el volumen de la voz. Debo bajar el general. Así ya no me molesto en tocar los otros. Ala, así se queda. Si se me oye bien, si no... Será lo mejor. Bueno, vamos a ir con Samuel a matar... Corvo, un momento, por favor. Corvo. He solicitado hablar contigo. Voy a enviarte a matar a mis hermanos mayores, Morgan y Castis. Son horribles. Como te habrán dicho, su crueldad no tiene límites. Además, mis hermanos son aliados cercanos del Lord Regente. Y mientras estén en el parlamento, no podemos conseguir los votos que necesitamos para evitar que siga consolidando su poder. Hoy en día son conocidos por explotar sus contactos para arrebatar a otros sus riquezas. Digamos que... No todas las familias desahuciadas y puestas en cuarentena por tener la peste... Tienen, de verdad... La peste. Advertí a mis hermanos cuanto pude. De verdad. Pero no me hicieron caso. Esta noche están en el Golden Cat con sus celebraciones. La guardia los protege, así que... Será peligroso. Vete. Hazlo antes de que cambie de opinión. Bah. Con guardia o no lo vamos a matar igual. Vamos. Te llevaré al Golden Cat cuando estés listo. Sí, 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 ya. Ya he llevado muchas veces a Lord Pendleton, créeme. Ya. Muy bien, entramos. Vamos a buscar a ellos. De la maquerita. De la maquerita. Oh, wep. Creo que los hermanos Pendleton de unos corruptos aristócratas retienen a Emily en el Golden Cat. Estos gemelos son los hermanos mayores de Lord Pendleton. Quien los detesta. Y son leales al tirano Lord Regent. Localiza a Emily en el Golden Cat y elimina a Lord Custis y a Lord Morgan Pendleton. Ok. Te dejaré tan cerca como pueda del Golden Cat, Corvo. Aquí otra vez. El resto del camino tendrás que hacerlo solo. No, no, la otra vez. Por allá. La entrada está cerca de Holger, es bueno. Lo principal es asegurarse de que la pequeña Emily vuelva sana y salva. Los dos Pendleton están allí y estará lleno de guardas. Yo no me acuerdo ya. No he pasado, pero ya no he pasado. No he pasado, pero ya no he pasado. Pero no, no me voy a pasar por aquí. Este es su territorio. Se esconde con su banda de Bottle Street en Dumble, en la destinería de Whisky. Vete en elixir a gente que lo usa para combatir la peste. Ah, ah. Intentaré pasar inadvertido hasta que vuelvas con la jovencita. Hoy no tiene ratita. Que tengas suerte. Sé que Emily significa mucho para ti. Ten cuidado en esa calle, Corvo. Un marinero de río que conozco se me acercó a noche y me comentó que han instalado una de esas torres de visitante en Claverin. Al eliminar a Campbell en lo regente debió despabilarte. Una de las muertes se ponen más raras y afligidas. Relaciones junto de tus aliados. El final es más oscuro. Mmm. De verdad me da igual que me iba a estar con ellos. Igual. En mi opinión es una basura. Eh, que de igual. Seguro que quería yo. Bueno, como no, no voy a pasar por ahí. Atención ciudadanos de Dunwall. Todo el que posea información pertinente a la muerte del decano supremo, Zadius Campbell, debe presentarse ante la guardia para un interrogatorio inmediato. Vaya, justo al hombre a quien estaba buscando. Slack Joe quiere hablar contigo ahora. Pues vale. ¿Es él? Si, es él. Oye, tenemos un mensaje de Slack Joe para ti. Quiere hablar contigo en la destilería. Son... Son troces de hueso, no me acuerdo ni para qué sirve. Pero, bah. Eh, vale. A ver qué quiere el tío este. En forma neutral, vale. Básicamente, si hago algo, me van a empezar a dar. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ve. Eso. Esto. Está hecho para el poder ese de controlar una rata y que la rata se meta por ahí. Y eso abriría un túnel o cualquier cosa. Y me llevaría a... Slack Joe te está esperando. A un sitio, básicamente. Que no hay más. Eso. Sí. Está bien para descubrir los sitios secretos y eso, pero... ¿No lo has oído? Slack Joe se reserva lo mejor para él. Los demás recibimos una pata del exilio. Como poder... No... No sirve de mucho. Por así decirlo. A ver, vamos a abrir aquí. Hay que bajar la destilería de acá. Pero ya está. Aquí. Hola. Tenían razón. Lo cierto es que pareces un verdadero asesino. A mi modo de ver, por aquí los únicos que valdría la pena matar son esos dos Pendleton del Golden Cat. Cierto, ¿verdad? ¿Ves? Slack Joe sabe. Esos tíos son gemelos. Ricos, ruines y raros. No sé muy bien por qué. Pero llevan un tiempo allí intentando pasar desapercibidos. Esta noche hay mucha seguridad en el Golden Cat. Con invitados especiales. ¿Piensas entrar allí vestido así y matar a los gemelos Pendleton? Quizá tenga una forma mejor de ocuparme de esos dos. Si me haces antes un favor, ¿entendido? Alguien, ignoro quién, está matando a mis hombres, quedándose mi territorio, robando mis cosas. Puede que sea un tipo llamado Galvani. Envíe a mi mejor hombre a investigar, pero ha desaparecido y... Bueno, ahora necesito a alguien que averigüe qué ha sido de él. Ve a casa de Galvani. Vive cerca, junto a Claverin Boulevard. Hazme este favor y te mostraré una forma mejor de acceder al Golden Cat. Pues vamos a hacerle caso a este tío. Ah, está ahí. Ya ves. A ver, ¿se puede salir por abajo? Oh, se puede salir por abajo. Vamos... 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 Vamos a buscar al... Al tío que ha enviado este tío. Aún si no lo encontramos vivo. Me acuerdo. Que probablemente sea lo segundo. No me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo. Porque ya hace tiempo que no... Que no lo jugaba. Y bueno... Vamos a ver qué pasa. ¡Que venga alguien aquí! Olha! no se ni como le di oh bueno eso se las he peido 5 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 6 6 6 7 8 9 11 11 12 12 12 13 12 13 14 14 15 15 15 16 16 15 15 15 18 19 15 15 15 15 15 16 15 16 18 19 18 Nada más fácil a Golden Kappa. Espera, espera, el 8, el 8, el 8, el 8. Mola este poder. Lo he pasado. Y justo los ratas de arriba, ¿no? A ver, vamos a poner esto, bla 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 bla, no me interesa. Vamos, uff. Estas ratas no me hacen gracia. Que haya tantas ratas. Sí, me atacan. Ah, cabrón. Venga, vamos a jugar. Uff. Bueno. ¿Por aquí que hay? Ah. Dios, sí que tiene ratas el tío. Este no? Dios. No, no, no. No, no, no. Un informador. Está muerto. Por aquí no hay nadie, ¿eh? No hay nadie. No hay nadie. ¿Qué hay aquí? Ah, vale. Esto es uno de los balcones, seguramente. Vale, a ver que hay un minacillo. Dice que hay un minacillo. Eso de que haya ratas entornándome. Un piscito de confianza. Pero bueno que se le va a hacer Vamos a seguir No sé que me van a escuchar Esas ya no me atacan Es que es pobre de que me ataquen Voy a ponerlo otra vez Y no quiero que Escuchen demasiado Hay dos tíos No sé si puedo abrirles la puerta a la jornada Difícil Muy difícil Qué remedio No entraron a la fuerza Le tiraré el dardo a uno Y a ver qué hace el otro Ah, se pararon Se pararon Ah, eso va Y ahora Vale, vale Vamos a ver qué hay por aquí Llevarnos 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 Un pez Oh, qué bien Eh, qué rima Vale Vamos a explorar Un pezquito No sé qué es un pan aquí Pero da igual No puedo matar al tío Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla ¿Esto qué es? Bolsa ¿Qué hay? Nada Pluma Nada Nos piramos Voy a ir al piso de abajo Y voy a ir al balcón Uy Tengo un pequeño entirón ahí Voy a ir al balcón Para no tener que salir directamente A ver si puedo usar El poder este Vamos a salir A ver si puedo Aquí Oh, perfecto Vamos a entregarle lo que cogimos Ahí al tío este Uf, casi me ven Da igual No nos vieron ¿Esto qué es? Es un tío Es un tío Que sí Pesado Dios Vamos a entrar Dios Qué calor Hace Qué calor Dios Qué hace tanto calor Da igual Vamos a Hablar con el tío este Aquí está Tu tío estaba muerto Estas son las últimas palabras De la gana Qué tienes Información sobre mi hombre Oigámosla Vamos a escuchar Slashore Soy yo, Crowley Estoy grabando esto Por si no vuelvo Tenías razón Alguien te quiere muerto Pretende hacerse con la destilería Con la banda de Bottle Street Y tú tampoco creerás De quién se trata Yo tampoco al principio Por eso he tardado tanto Quería asegurarme Que es Así que Crowley está muerto Lástima Era uno de mis mejores hombres En cualquier caso teníamos un trato Y Slashaw nunca incumple un trato Toma esta llave No es para el Golden Cat No Esta llave es para The Captain's Chair Un hotel abandonado desde que la peste arrasó esta parte de la ciudad Sube a lo alto de las escaleras Podrás colarte en el burdel Golden Cat por el tejado ¿Lo ves? Slashore respeta los acuerdos Igual que los hombres que dirigen esta ciudad Quizá un poco mejor Párate a pensarlo Quizá podamos volver a ayudarnos mutuamente Podría deshacerme de los Pendleton por ti De forma discreta y sin matarlos Pero tendrás que hacerme un favor a cambio No, 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 no Quiero matarlos Este de aquí De acuerdo Solo vuelves y cambias de opinión Vamos a, vamos a Salir ya Tengo ganas de matarlos ya A ver Vamos a salir de momento Ya miramos Fuera lo que podemos hacer No O sea Mira Ahí Me costó La hostia A ver Entrando en zona Estoy ¿Dónde está lo de? Ahí está Ya Qué cositas de la pelita que tuvieron antes ellos Que vengan Ah, sí, sí, sí Mirote te va a ir Eh Siete Sí Hola 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 ¿No? Ha entrado en vigor Una prohibición de aceite de ballena ¿Cómo funciona? ¿Qué? ¿El arco voltaico? ¿No es una maravilla? Es uno de los últimos inventos de Shobolov Dicen que le vino la idea en una visión Sí Una aeroterapia de... ¡Juosh! ¡Juosh! ¡Ah! ¡Golpeadlo! ¡Asesino! ¡Ayuda! ¡Hare que salga! ¡Que se lo toman los perros! ¡Hola! ¡No seguirás escondido mucho más! ¡Ahí va, vamos! ¡Pum! ¡Ey! 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 ¡Vamos a ver! ¡Ahí! 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 ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! 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 ¡Pum! ¡Floja! ¡Ahí va! ¡Untú! ¡Rom! ¡Sigilo ni en polla! ¡Qué! ¡Qué! ¡Me levanta! ¡Me bala! ¡Qué más! ¡A ver! ¡Me los carga todo! ¡Ah! ¡Un nuevo racionamiento de aceite de ballena! ¡Su incumplimiento es un delito creado! ¡Hola! ¡No tenía nada! ¡Me! ¡No te voy a ganar de explorar! ¡Vamos a poner una piedra! ¡Vengo bastantes! ¡Creeeo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Había dejado uno! ¡La verdad! ¡Había dejado uno! ¡A un tío! ¡A un tío! ¡Estoy volviendo, ¿no? ¡Se murió ya de todo! ¡Hola! ¡Creo que había dejado a uno volviendo! ¡De agua! ¡Ah! ¡Desaparecido! ¡Tampoco me importa! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡A un tío! ¡No se lo voy a hacer! ¡Vale! ¡Que estoy ocho! ¡Ah! ¡No se lo voy a hacer! ¡Ah! ¡No se lo voy a hacer! ¡Por qué me vio! ¡Me vio! ¡Haciendo comillas! ¡A donde lo veáis! ¡Atención, ciudadanos de Danward! ¡Todo el que posea información pertinente! ¡A la muerte del decano supremo! ¡Eh! ¡Nada! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Balas! ¡Sobre! ¡A ver! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Corre! 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 ¿Me estás siguiendo? ¡Hostia! ¡Casi no me siguen! ¡Hostia! ¡Casi no me siguen! ¡Corre! 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 ¡Oh! ¡Putillas! ¡A ver! ¡Putillas! ¡Vamos a colarnos! ¡Voy a ponerme! ¡Ugh! ¿Esto qué es? ¡Vale! ¡Vale! Voy a ponerme... ¡El bandero es este! ¡Oops! ¿Puede volar por la ventana? Si, me lo estoy viendo Uff Uff Uno, tres, dos Uh, siete A la garniza Por aquí Y vamos A la ropa Morgan está en la sala de abajo esta noche ¿Eso es seguro? He oído rumores Si hacen daño a alguno pierdo el trabajo Eso no son más que tonterías de las chicas No es nada Aumenta la presión en las tuberías y, bueno, casi nunca pasa Me aseguraré de que no vuelvan a mencionarlo En cualquier caso, Morgan insistió en pasar esta noche por la sauna Es muy quisquilloso La cara Custis es más manejable Algunas noches se queda en la sala dorada hablando con alguna chica Es curioso por lo que la gente... Uno está en la sauna y el otro está en la... La milla de la sauna No debería matarla La verdad No debería matarla No debería matarla, tío Yo creo que no debería matarla 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 ¡Huega! 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 ¿Huega! LOL ¿Qué? ¡Bug! ¡Chaval! ¡Huega! O sea Bueno Vamos a coger este Vamos a ver... No, 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 no. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. Vamos a ponernos el poder. Uf, uf, uf. No, 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 no creí que estaba viniendo. De repente esto vamos a abrir aquí. No quiero matarlas, pero... No se vaya a la madama. Es la madama. Nada. Madama. ¿Por qué madama? No quiero matarlas. Es verdad que coño? Bla, 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 bla. ¿Cuánto llegamos? ¿Ya? Claro, por no hacer dos misiones a la vez Pero me da igual, me da igual Voy a tardar dos ocho horas en subirlo Bueno, si no, en verdad tengo la idea maestra Ahora puedo abrir todas las puertas Eh, eh, ahora que puedo abrir todas las puertas, Pau No se me ha sido mucho ¿Dónde está otro sitio? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay una? ¿Dónde está? ¡Ah, Emily! Es verdad, es verdad, es verdad Ahí me acuerdo, ahí me acuerdo Ahí sí, Emily Sí, 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 sí Nah, coño No, no, no No, no, no No, no, no Aunque, sí, creo que sí Por la forma, creo que sí Pero voy a, mira, primero está Nada Nada Fuera, 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 fuera Y fuera Y ahí, ahí más Como donde Ahí está Hostia Nada, lo teo Pues nada Hola Soy Corvo ¿Quién eres? ¿Por qué llevas esa máscara? Corvo? Corvo, eres tú Llevas una máscara para escabullirte por ahí, ¿no? Creí, creí que te habían cortado la cabeza en prisión, muerto Como mi madre Parece que fue hace mucho tiempo Pero no estás muerto Y podemos irnos Tengo un plan Casi consigo escapar Hay una puerta especial Para gente especial Te la enseñaré Y si alguien intenta detenernos Puedes pelear Es por aquí Sí, pero niña Tengo que matar a aquellos dos Estoy bajando Tengo que matar a aquellos dos En verdad Tengo que ir por ahí Pero para la sauna Creo Creo Que susto Hostia, que estoy fuera Joder ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Me he olvidado mirar ahí abajo Me pregunto si se corre el vacío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada No miras para acá Porque aquí no pasa nada Aquí precisamente No pasa nada No pasa nada ¡Oh! ¡Uh! ¡Será del viento o algo así! ¡Alguien! ¡Vento, rápido! ¡Oh! ¡Que alguien me sube! ¡Marel! Bueno, habréis visto un pequeño corte, pero es que mi padre me llamó, pero nada, prosigamos. Creo que me estaban dando... hostia. A ver, algo hay que recoger, ¿una balita o algo? Me han pedido mucho, ¿una balita? ¿una balita? Oh, por aquí se puede entrar. Perdón, perdón, perdón. Esto no sé qué es. Hostia, si es un de... lo que sea que me da... o sea, no me sé el nombre de la moneda. Aquí había alguien. Dijiste que no estabas borracho, ¡despierta! Le dije que no dejara salir a los niños, ¡se lo dije! Me mataron a todo el mundo. No importa. Sauna. Vamos a fallar. Sauna, vamos a matar a uno de los hermanos. Estará... Qué imbécil. Morgan estará ahí toda la noche. Más para nosotros. Y ganaríamos aún más si no se lo pudieran en prostitutas. Mi primo es capataz en su vida. Dice que los esclavos han escapado casi un kilómetro. Es tan profundo que fueran... ...los portanumbes o gases. Pero ya casi no se ha dado cuenta. No tengo nada que tirar. ¿En serio? Muere... Muere, afuera. Yo ni me lo pienso ya. ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a recoger. Creo que aquí está. Este tipo es... Exactamente. Pues estipula que la postura conservadora recibe tres votos extra. Es difícil de la muerte. Bestia. No se puede que más se recoger. ¿Crees que a ti siendo cortesana lo han vendido? Yo trabajaba con Lottermont. Antes. A ver, a ver, a ver. ¿Y qué fue del viejo Estermont? Las ratas. Un antiguo conducto de las piezas basada a vida. Uip. 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 Muere. Tranquila, que tú no vas a morir. No tengo por qué matarte. ¿Me pides auxilio? Tendré que matar. Tendré que matar. Quietita. Callita la boca, ¿vale? Eh... Vale. Vamos... A... A la sala dorada. Voy a poner el poder este porque no me acuerdo. Creo que había un tío más por aquí. Hostia. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Necesito ayuda. Están calladita. Están calladita. Yo no os mato. Eh... Perdón. Yo no os mato pero estarán calladitas. No me descubráis. Uh.. No sé. Una especie de máscara. ¿Qué está pasando ahí? Que venga alguien aquí. ¿Cómo podíamos dejar aquí? ¿Cómo no? Mucho ojo. No... Móre. ¿Estoy motivado? ¿Estoy motivado? Ya Ya yo Ya yo Ya 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 Cabrón Muere Palita Palita Aquí no vienen A ver Sí, míralo aquí ¿Estoy motivado? Este sitio está lleno de motivado Sí También Es que ya Ya paso del sigilo Corre para abajo Venga Corre A ver Para abajo Por aquí Es bola Está más fuera La puerta está cerrada Abre la Esto está en el Pfff Chave maestra Chave maestra Por favor Vamos Venid a cenar Eso es Mis dulces pajarí Venid conmigo No os haré daño ¿Dónde está Emilia? Leer El forastero Bla 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 Coger esto Esto Vamos A Samuel y Emilia Coño Llegó No tarda nada en llegar De la peste Dios Dios no me la esperaba Coño Lo dicho Yo no me lo había pensado Ya voy a ir directamente Menos por el tema de la Menos por el tema de la 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 torreta Por lo demás Si Si voy a pasar un kilo de todo Está muy alto A mí por aquí Hola Ya ves Vamos 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 Atención Ciudadanos No Si Vamos Vamos Estamos a punto de llegar Vamos Podemos Vamos Mía Paso Un asesino Corre Hola Listo para volver Corvo Hombre Ha resuelto algunos asuntos Sube Hombre Si he resuelto algunos asuntos Y nada Ya he matado a los dos aquellos Emily se quería ir sin que yo los matase Pero bueno Ya los he matado Y Hemos vuelto con Samuel Y un poco más Hemos rescatado a Emily Intenté no matar a aquella Pero me pudo Me pudo Tuve que matarla Y nada más Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina